Hola, estamos grabando Assassin's Creed Bajala en máxima calidad Esta es la parte 2, en teoría Igual se escucha muy alto Estamos en Play 5, lo cual es bastante guay En cuenta, es que está la alta población Bueno, yo nunca he jugado en una Play Así que pido paciencia porque esto para mí es muy nuevo Tengo el mando casi descargado, ¿no? Aún le he quedado un poco Aquí hay enemigos ¿Cómo era para tirar el drone? Hay enemigos, hay ¿Cómo se tira el drone? Ah, con el... Vale ¿Estático? ¿Cómo se marcan los enemigos? No me deja marcar enemigos, tío Justamente no los marca No es el drone Bien Debería haber una abertura en el tejado No sé cómo se mata en sigilo En el tejado, ¿no? Hostia, he marcado puntos sin querer ¿Qué ves, vieja amiga? Vale Aquí hay algo, ¿eh? Un cofre Un tesoro, ¿vale? Puerta trancada Hay que disparar a eso Sí Hostia, tiene escudo Vale ¡Mierda! Ataque pesado Oh, le he bloqueado Le he bloqueado Le he bloqueado el escudo, tío O sea, le he bloqueado el... el golpe bastante bien Es un parry Aquí 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 Vale, el momento white Vale, el momento white de momento guay pero bueno dejarme en paz con el cuervo se usa pero como se hace para no entiendo bien no es como el cuervo del odyssey o eso creo o puede que si no lo se es muy raro vale por el tejado bajar trepando si no dejas de retorcerte el hacha no te golpeará en el cuello y va a ser muy desagradable para los dos si voy a morir quiero que haya mucha sangre va Kraut quien ha hablado está igual la inventación vale pues ahí están los enemigos hay solo uno madre de dios casi la cago a ver si se da la vuelta uy cobarde suéltame y ponme un hacha en la mano no te debo nada maldito cuervo sois un clan de esclavos y campesinos hostia es un boss son ataques pesados vale eso se puede esquivar vale vale o sea atacando genero aguante resistencia básicamente por los dioses muere no no uff que ponía desviar oh oh hostia me ha reventado me ha matado hostias eh cuidado eh cuidado eh joder como pega el tío no tengo para para curarme y nada como pega el tío oh no 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 ¡Fuck! ¡Epa! Eso le gusta, ¿eh? Vale. ¡Hola, chaval! Me ha reventado todavía un golpe, tío. Vale, me voy sin palas. Me he quedado así en flechas. ¡Joder! Quita mucho. Otro hacha. Padre, tendrías que haberte la quedado hasta el amargo final. Si te doy mi vida, ¿indultarás a mi clan? No. No, Varin. ¡No, Varin! ¡Coge tu hacha! ¡Matadlos! ¡No! ¡No! No. 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 Estás bajo un hechizo Suéltanos Me ha dado Hostia, me han dado cosas, eh Para, para, para Que me han dado cosas Coño Me han dado cosas Esto lo puedo Ánimos Cambiar aspecto No No se puede Reciclar esto Raro No se puede Reciclar Eso sí que es raro, tío Bueno Res L Res P Joder Arm Eva ¿Por qué no acaban las frases, tío? ¿Qué les cuesta acabar la frase? ¿Qué, Marta? Rosaletes Vale Mira, hasta un casquillo de estos Toma ya, chaval Detalles Detalles Umbral esa luz Un montón de cosas, tío Tengo otra hacha Que es mejor que esta, imagino ¿Puedo ir con dos hachas a la vez? Se puede, pero ¿Debería hacer eso? Con dos hachas a la vez Qué guay Mucho mejor Aquí hay algún tesoro O algo así ¿Quién más queda? Ah, vale Voy con dos hachas No sé si es lo mejor, eh Igual es lo mejor, eh Pero como no sé jugar de momento Voy a lo seguro Con la hacha de Varin Sí Voy a lo seguro Buena Hostia, ese era mío, ¿no? Sí Qué bueno Ah, no me deja pegar a los míos Me cura sin querer Buena Se puede revivir Vale Ah, que es enemigo, coño Yo tan feliz Que es enemigo, tío Ah, me corto la cabeza Madre de Dios Madre de Dios Cállate y empieza a remar Navegar ¿Dónde vais? Aquí no podemos izar la vela Vela fuera No, 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 no No, 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 no Va, va Arriba Esa vela Va, va, va La pilla, la pilla La pilla, la pilla Se nos humillaron Están muertos Están muertos ¿Qué quieres, querida? Algo así como Fui estúpido, egoísta, imprudente, obcecado, testarudo y vuelo a sangre y mierda Prefiero mi versión Eibor, mira Alguien está levantando un puesto en esa isla Son hombres de Kiotbe Se lanzan a tomar cualquier tierra como un perro a un hueso Incluso contigo medio muerto acabaríamos con ellos Más y me pega Vamos a ver Hola Que guay la música, tío Ese es mío Me haz tu cabeza Como en la clima Me las pagarás Bien, ya tenemos lo que buscábamos Vámonos ¡Despídate! Muere, cobarde Voy a pillar el... El cofre Plata Un cubo ¡Guau! Muerde huesos Vale Ha echado en esa ¿Y cuál es mejor? Esta pega más Esta es mejor, tío Y no se puede en plan... Reciclar, de verdad Se pueden mejorar Ah, es a dos manos Esa, claro, con razón pega más Buah Con razón pega más, tío Esa, dos manos Se corre manteniendo el R3 Que raro, tío Y cositas, ¿eh? Nota la ya Para, 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 para Para, para, para Eh... Hostia, esto es grande Cojones Esto es una ciudad Principal, ¿eh? Tío Bien Tío 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 Habla Tío 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 harjol como se diga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, no hay para tirarme, chaval Nivel 2 Habilidades, tipos de nodo Atributo Moves de combate Poder conjuro Al conjunto, no conjuro Vale Sigilo Distancia Al combate, cuerpo a cuerpo Voy a poner Cuerpo a cuerpo, obviamente Tengo otro punto más Aguante cuerpo a cuerpo ¿Esto qué es? No se puede ver Y no hay poderes en plan La senda del oso De momento voy a hacer cuerpo a cuerpo Es lo más importante Vale, ahora la pregunta que me hago es ¿Cómo vas con aquí sin morir? Hace daño el agua Porque está Fría de cojones Está guay el mundo Hay un montón De cosas que hacer Tío Misterios Artefactos Aquí hay muchas cosas Hay un montón De cosas que hacer Es increíble Mira, un tesoro Bastante bien De momento Hasta que me haga el control Que es lo que más Mal llevo No quiero jugar No quiero jugar No quiero jugar al casino ¿Puedo pegar a la gente? Vale Si mato Me... Sí, me... Hago game over Hago... Hago game over Hago game over Esto me quema Buah Está bastante bien hecho ¿Y dónde está el tesoro? El tesoro ¿Dónde está el tesoro? 21 metros Está aquí el tesoro Tío No lo veo ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Pone que está ahí? En toda la puerta En toda la puerta No entiendo, ¿eh? Pone que está aquí Pone que está aquí Pero no quiere nada Igual ya lo entiendo El tesoro no está aquí Sino abajo Está en las catacumbas Puede ser Tiene pinta, ¿eh? Aquí hay una puerta Que esta puerta Indica que hay algo Bajo tierra O sea, en plan Que puedes bajar ¿Puedes bajar? Esto se mueve Ahí está Esto se rompe Vale Entendido Y aquí empiezan Los minijuegos De este juego Uy, el humo es un poco El humo deja un poco de desear Y aquí está el tesoro Vale Que el lingote ese realmente No sepa qué es Así que bueno ¿Y esto qué es? ¿Esta bolsa? ¿Esta bolsa qué es? A ver Vamos, vamos Mira sin miedo Ah, tienda Ver tienda Mercadores Se puede comprar Y vender Vale Siempre hay que tener De esto Flechas Ligeras Depredador Es para Más daño Su procedencia Es local Y de cazadores Son equilibradas O sea, daño Ligero Y normal Vale De momento no me interesa Nada, así que Y me deja vender Toma flor Una flor Que es un cubo Seguro que no Quieres ninguna Otra cosa Hasta luego Ya nos veremos Este pago que quiere Este pago que quiere Vaya ¿Quién será ese niñito? ¿Yo? Vaya Disculpa No eres un crío Tan solo un mequetrefe Y un canijo Nos conocemos De algo Vaya Enclenque Si se te ve Enseguida Admira mi fuerza De gigante Y mi cuerpo Perfecto ¿Por qué Me hablas De ese modo? Duelo De escarnios Todavía No he accedido A nada Como quieras ¿Te apetece Un duelo? Un duelo Vale No me dan No tengo pasta Tío No tengo tanto dinero No tengo pasta Escarnios Vale Oye Oye tú Tienes aspecto De saber Defenderte En una pelea Eivor Matalobos ¿Eres tú? Abrir paso A Eivor El terror De las costas Occidentales ¿Eres Rolf? Saqueamos juntos Una vez Allá por la costa Norte Es un honor Que te acuerdes Fue la primera vez Que Styrbjorn Nos dejó saquear Tan lejos De casa Sigurd pensaba Que te llevaste Más de lo que Te correspondía ¿Aún sigues saqueando A tu edad? Hay que acaparar Antes de que Harald Se imponga en Noruega Ahora planeo Las incursiones El trabajo pesado Se lo dejo a otros De hecho Busco a alguien Que lidere mi tripulación Me gustaría poder ayudarte Pero ahora tengo La mía propia No me refería a ti Pero podrías ayudarme A elegir un líder Tengo varios candidatos Que quiero poner a prueba ¿Qué prueba? Un líder Debe demostrar Su verdadera valía En combate Muéstrame a los candidatos Mi tripulación Está en los muelles Casi todos son de la zona Hay hasta un par de campesinos En busca de aventuras ¿Cómo son comparados Conmigo y Sigurd? No hay comparación posible Te has labrado Una reputación Neybor Todo el mundo Habla de ti De costa a costa ¿Bien o mal? Depende de con quien hables La mayoría bien De los que hablan mal No te preocupes Son ellos Los que deberían preocuparse Esta es mi tripulación Neybor No tienen experiencia Pero lo compensan Con otras cosas Juntos Convertiremos A estos sacos de carne En hombres y mujeres De hierro En saqueadores ¿Quién de esta desafortunada banda Podría liderar tu tripulación? ¿Ves a ese grandullón? ¿Aubiorn? No habla mucho Pero sería capaz De mover un barco Él solo Esa doncella escudera Es Asshil La Sadat Tan ágil Con el arma Como con la cabeza Y luego Tenemos a Torghils Rolf ¿Quién es tu amigo? Céntrate en la pelea Si no quieres que te machaquen La cabeza De acuerdo Es tan duro de mollera Que podría partirte el escudo Pero cae bien al resto Y estos son los mejores Del grupo Esos tres entonces ¿Cómo has podido? ¿Quieres luchar Contra los tres a la vez? ¿Por qué no? En los saqueos Reina el caos Deben mostrar su valía Sin reglas Enfréntate a ellos Pero no quiero heridos Mi trabajo me ha costado Encontrar a tantos Escuchad gusanos de mar Esta es Eivor Matalobos Ahí está Eivor Matalobos He oído hablar de ti Esto promete Quien quiera liderar Mi tripulación Debe enfrentarse a Eivor El mejor vencerá Prohibido matar o mutilar No hay más reglas ¿Entendido? Toma, hostia Espera, espera, espera Ah, no tengo Pero bueno Pero bueno He muerto Se me han reventado Tío Se me han reventado ¿Qué me estás contando? Tus hombres son más duros De lo que parecen Más duros De lo que crees Torghils Se levantó Cuando tú caíste Y siguió luchando ¿Has podido ver Lo que buscabas? Sí Pensaba que Torghils No podría hacerlo Pero es tozudo Como su padre ¿Cómo? ¿Es tu hijo? ¿El pequeño Thor? Pero si me llegaba Por la cintura Ha crecido Y ahora me querrá Quitar todo lo que tengo Así se comportan Los hijos Ten Algo de plata Por las molestias Te doy un poco más Por engañaros A Sigurd Y a ti En aquel saqueo Buena suerte Me han reventado Evento de mundo Joder Voy a pillar Este cofre Y me voy Y ya lo dejo Por ahí Hay muchas cosas Tío Como en todos Los asasis Hay un montón De cosas Que hacer Lo cual agobia Y lo cual está bien A la vez Está arriba Este está Por aquí ¿Dónde está el...? Está por aquí Está arriba No sé realmente Que estoy buscando ¿Papeles? 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 Están dentro Buena hostia No hay nada aquí Tío No hay nada No entiendo Ah, lo veo Lo veo Lo veo Hay que dispararle No Hostia Me da a mí Que aún no se puede Aún no se puede, ¿no? Voy a pasar, ¿eh? Para, 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 para Eh, ponte escudo, tío Inventario Equipar Este ya lo sé Que este ya lo sé Joder Ah, vale A ver, atrás 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 Me han reventado ¿What? Se he bloqueado He bloqueado, tío He bloqueado Pero bueno De momento No me he enterado Mucho de la fiesta La verdad Pero bueno Se me he cambiado Las armas, tío Madre mía A ver Me han tirado el escudo ¿Qué hijo de puta, eh? ¡Vamos! ¡Fascas! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tenerle una trampa! ¡Va! ¡Muere! ¡Joder! ¡Ah! ¡Va! ¡Va! ¡Vale! 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 ¿Quién me dispara? ¡Adiós! Y ya está. Esto es un vicio. ¿Cómo se entra aquí? ¿Cómo se entra aquí? No sé cómo se entra... Sobrevuela estas tierras, amigo mío. ... 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 Igual no, ¿eh? Igual no, ¿eh? No, no. Pues... Me he quedado un poco pillado, ¿verdad? Pues, ¿cómo se entra aquí? ¿Rompiendo algo? Tiene que poderse entrar. Tiene que poderse, tío. ¿Y cómo se entra? Tiene que poderse. Yo flipo, tío. No se puede entrar, ¿o qué? O hay que disparar a algún lado. Vale, creo que ya sé cómo es esto. Creo que ya sé cómo es, pero no del todo. Sí, sí, está ahí. No, no puede ser así ni de coña esto, ¿eh? Este no puede ser así ni de coña. Pues, ni puta idea, tío. Hostias, me he quedado pillado, ¿no? Hostias, eso es que raro. Ahí sí que me han pillado. No, no, vale. Vale, pues nada, vamos a otra cosa. Qué rabia. Ya lo pillaré, ya. Ya lo pillaré. Vale, voy a pillar esto de aquí, si puedo. Y me voy. Entra, entra. Coño. ¿No puede entrar? Vale. Ahora, Finlandia. Uy. Hostia. Ah, es otro papel de estos. Pero no me deja a cogerlos. O no me deja, o no sé. No sé cómo se cogen los papeles estos. Vale, pues aquí no hay más que hacer. Es que hay mucho, hay mucho, hay mucho, hay mucho, hay mucho, eh. Bueno. Tampoco hay tanto. Seguramente vuelva al barco, porque aún no ha aparecido ni el título del juego. Bueno, David. Vamos a dejarlo aquí, eh. Vamos a dejarlo aquí. Tampoco hay mucho. Bueno. Bueno.